Buenos días, estamos aquí en All Refugees, mi nombre es Lee, aquí solo quería decirles que mi carrito me fascinó en serio y la verdad la muchacha ha sido muy muy amable, cualquier pregunta que contesten siempre es muy muy rápido y la calidad es excelente, me fascinó todo, todo el mundo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.